Esto es canto y palabra, letras y un destino La literatura demuestra el camino, es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra, ser el detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas, es tu voz quemadura, tu voz una quemadura En un bosque quemadura, tu voz que quemadura Buenos días, estamos en nuestro segundo programa de canto y palabra Hace ocho días, para recordar, tuvimos la oportunidad de tener la presencia de la maestra Paola Morán Que fue la directora de la Feria Internacional Infantil y Juvenil De la cual seguiremos platicando un poquito hoy Porque creo que es uno de los grandes proyectos que tenemos para difundir la lectura Del cual se trata este programa de canto y palabra Pero antes de continuar quiero presentar a Mario Que siempre va a estar con nosotros platicándonos Mario, ¿cómo estás? Buenos días Hola, buenos días Mi nombre es Mario Medel Ya me he presentado previamente como en el rap Me nombro Phil Rottweiler Y pues bueno, estamos en este programa canto y palabra Que es pensado en los jóvenes Para motivar a que lean más de lo que ya leen Muy bien, pues sí, efectivamente y queremos también retomar esto ¿De qué se trata este programa? ¿De qué va a ser canto y palabra? Vamos a estar todos los miércoles con ustedes De 11 a 11.25 20 minutos intensos en los cuales vamos a dedicarnos a leer Pero de una manera agradable ¿Pero qué vamos a leer? Bueno, vamos a leer tanto cuentos Tanto poesía Tanto crónica Ensayo Leyendas Pero siempre relacionados con la idea de la música El baile Hace rato venimos también del programa de radio El cual es el programa hermano de aquí Porque se llama igual canto y palabra Y en el cual estamos platicando De que vamos a leer desde la época prehispánica Porque en la época prehispánica se bailaba No solamente ritualmente Sino también hay bailes de fiesta En Nueva España no era tan procribir la idea del baile Pero sí existía por ahí un poco En el siglo XIX existía el famoso jarabe Nada que ver con el jarabe tapateo de la actualidad Y hacia 1890 estaba prohibidísimo el jarabe Porque, y aquí tenemos a queridísimas compañeras mías Había una pequeña travesura Cuando tú bailabas el jarabe Se demostrabas el tobillo Y eso causaba gran sofoco Para las buenas conciencias de la época También el baile tuvo otros problemas por ahí En 1890 y tantos María Conesa Una actriz española que estuvo aquí en México Conocida como la gatita blanca Tuvo el atrevimiento Mario De por primera vez enseñar la pantorrea Entonces, canto y palabra va a ser una fusión De música, de literatura En el cual platicaremos de todos los elementos Y como diría ya mi querido maestro Carlos Monsiváis fallecido El secreto está en la mano izquierda Mario, ¿qué podemos platicar entonces Sobre lo que va a ser la FILIG? Porque estamos invitados en ella, ¿no Mario? Así es, la FILIG es la Feria Internacional Del Libro Infantil y Juvenil Que celebra 35 años de existencia Nace en el 81 Nace, bueno, se presenta por primera vez En el Auditorio Nacional No soy un experto en la historia de la FILIG Las fechas van a ser el martes 10 de noviembre A las 13.30 horas 1.30 en el foro 2 de la FILIG Dentro de la FILIG Y el viernes 13 A las 3.30 de la tarde Y a las 6 de la tarde En Plaza de las Artes Ahí vamos a estar Rapeando, leyendo, contando Narrando Todo lo que tengan que ver Con las ramas literarias Bueno, las que mencionaban Y un poco de música Bien, y esto es muy importante Porque qué bueno que están tomando el cartel La FILIG cumple 35 años Significa que, como dice Mario Se creó en 1981 Originalmente estaba en el Auditorio Nacional Duró 2, 3 años ahí Y después se tuvo que mudar Por cuestiones de espacio Hacia la colonia Roma Pero era tanta la cantidad de gente que asistía En la actualidad Existen más de 350 mil personas En estos días que dura la FILIG Que se tuvo que mudar Y se mudó al Centro Nacional de las Artes Donde actualmente está Cerca del Metro General Anaya Entre Tlalpan y Río Churubusco Ahí se encuentra la FILIG Lo que fue originalmente Los estudios de Churubusco Se ven películas de antaño ahí Ahí también estuvo la Cineteca Nacional Actualmente es el Centro Nacional de las Artes Donde va a estar la Feria Internacional Infantil y Juvenil La pregunta sería ¿Por qué tanto hincapié en esto? ¿Por qué tanto la mencionamos? Bueno, en primera Porque es gratuita Esto es importante No cobra nada La entrada es completamente gratuita Ya les dio mucho gusto aquí Que sea gratuita Pues sí, realmente a veces Uno busca Y hay grandes oportunidades De que la Ciudad de México Ofrecen en cuanto a museos Y demás De ser gratuitos Pero la Feria es gratuita Es de las 10 de la mañana A 8 de la noche Durante casi más de una semana Va a estar abierta la FILIG Va a haber actividades editoriales Va a hacer presentaciones Va a haber actividades artísticas Pero también y lo más importante Y esta es la idea Que queremos agradecer aquí Que está relacionada Muy vinculada directamente Con los alumnos de secundaria Y también de preparatoria Porque está ofreciendo Grandes actividades Para que ellos lean Va a haber precios módicos Y demás Para que todos puedan saber ¿Qué más actividades artísticas Va a tener la FILIG, Mario? Bueno, recordando que la FILIG Es del día 6 de noviembre Al 15 de noviembre Y va a haber cuentódromos Cuentacuentos Cuentacuentos Que van a contar sus narraciones Pero de forma Como más teatral Va a haber titiriteros Va a haber teatro Va a haber noche de las estrellas Va a haber palomazos FILIG Les llaman Donde también No solamente a nosotros Nos invitan Hago mención de esto Porque para mí es importante Compartir escena Con grupos como Control Machete Que va a estar en el palomazo FILIG Pioneros del rap Magisterio Gimbo y Bante Son los integrantes Pioneros del rap Underground Va a estar Salón Victoria Va a estar Textex Va a estar Van a estar diversos grupos No solamente Rap es Desde todo tipo De géneros musicales Totalmente Gratuitos Si tienen hermanitos Pequeños Llévenlos Porque también está La BBT Donde pueden acercarse Y también va a haber Ultimadamente Bueno, en las últimas FILIG Ha habido mucha Motivación Para que los jóvenes Acudan Me refiero a los jóvenes No a los chavos rucos Como yo A los jóvenes Adolescentes Para que lean Y también Bueno, lo que estamos haciendo Claro Esto es muy importante Y retomemos lo que es Canto y palabra Y ya aprovechando Que Mario está aquí Con nosotros Para empezar a rapear Un poco Recuerden que el programa Va a tratar Sobre la relación Entre la música Y literatura En este caso Quisimos comentar Hace ocho días Pudimos tener la oportunidad De estar con Unos grandes padrinos Que nos iniciaron Nuestro programa Este es el segundo Que tenemos Pero también la idea Sería, bueno ¿Por qué estamos Tan interesados en esto? ¿Y por qué se dio El proyecto de rap Y literatura? Comentando brevemente Nosotros Venimos de la zona norte Donde también hay Una secundaria técnica La secundaria 40 Si me lo falla la memoria Que está por Metro Potrero Y ahí realmente Hay una escuela primaria Que tiene muchos años Una escuela Llamada Emiliano Zapata Y ahí iniciamos Una escuela hermana La Jesús Romero Flores Un proyecto con alumnos De primaria De sexto año De que leen Pero también rapean Con nosotros Para que ellos Se den cuenta Que la música Y la literatura Siempre van a estar hermanadas No hay una distinción Entre ellas y demás Quisiera Mario Que te rapearas un poquito Aprovechando que estás aquí Nuestra famosa entrada Nuestra entrada De nuestro programa Porque eso es importante Para que también se den cuenta De que es realmente Que es difícil rapear Mario No solamente en aspecto Creo que es una profesión Muy muy completa Y que nos platiques también Cómo se puede rapear Mario Cómo se hace ese tipo de música Cómo es ese tipo de ritmos Bueno En mi caso Yo me dedico A componer canciones En la parte De textos En la parte Escrita Cuento con Dos productores A los cuales Mando un saludo Mi productor de cabecera Richie Combs El cual Me ha creado varios ritmos Y Iceman Que también últimamente He trabajado con él Y me ha acoplado Muy bien A sus ritmos Vamos a hacerlo a capela La entrada Dice así Esto es canto y palabra Letración destino La literatura Mostrándote el camino Es plantar semilla Para leer la tierra Con tinta y papel Si la puerta se cierra Ser el detonante Suelen ser las ideas El detonador De lo que escribas y leas Es tu voz quemadura Tu voz Una quemadura En un bosque quemadura Tu voz que quemadura Refiriéndose a Si es o no difícil Rapear La última estrofa De la voz Es un nocturno De Villaurrutia El cual Está hermanado Con nosotros Y el maestro Alejandro Nos va a decir Por qué Si es muy importante El poema Es un nocturno Es de un autor Llamado Javi Villaurrutia Javi Villaurrutia Perteneció a una generación De los años 30 Del siglo XX De la centuria pasada Llamada Los contemporáneos A lo mejor Ustedes en sus clases Han ido a hablar de ellos Carlos Pellicer Salvador Novo Gilberto Owen Jorge Cuesta Y naturalmente Don Javier Villaurrutia Es un juego de palabras Porque realmente Si uno lee el poema Que es bastante largo Lo pueden encontrar fácilmente Por internet O en sus libros de texto También se encontrará por ahí El poema es bastante largo Pero al final Es un juego de palabras Muy bonito Es un juego de palabras Porque el poeta Juega con la idea De mi voz quemadura En este caso La voz que va haciéndose añeja Mi voz que madura En este caso Serían los árboles Con la idea De que también son añejos Y la voz que quema La voz que se te va haciendo Como una ardiente llama Esto lo hicimos Jugando Mario y yo Con los niños de sexto año Y también se los propusimos A ustedes Porque es muy curioso Cuando uno hace Este tipo de juegos Los alumnos Lo que hacen es Les llama la atención La idea del ritmo Recuerden ustedes Que el ritmo Es uno de los elementos De la poesía En este caso ¿Qué sería la poesía? Son imágenes La poesía siempre Te va a dar Una imagen No solamente La palabra No solamente La idea Del significado Sino también La idea De esa imagen Que te permite Mario se aventó Precisamente aquí A capela El poema De quemadura Y esto precisamente Va a permitir Que podamos jugar Un poquito Con la idea De lo que sería El rap Pero Mario A ver Otro rap por ahí Que tengas Bueno Ya que estamos Hablando de la filig Les voy a dar Solamente Un adelanto Porque eso ya Lo van a poder Observar Cuando vayan A nuestros conciertos Dice así Dirección de Rafael Tobar y Teresa 35 velas Y el pastel Sobre la mesa Carmen G. Moreno Y Gómez Pilar Pensaron a los niños Con libros cautivar 1-9-81 Auditorio Nacional Se presentaba La primer Feria Internacional Del libro infantil Y también juvenil Aquel día Comenzamos a crecer Con la filig Esto reitero Es solo un adelanto Ya lo van a ver Completo Nuestros conciertos Cuando acudan Y bueno Yo mencionaba Que sabía un poquito De la filig Porque me tuve que aventar 200 cuartillas De un manuscrito De 600 Y ahí La vinculación Entre literatura Y rap Y esto es muy importante Porque A veces uno piensa Que lo que ya uno vive O conoce Siempre existió Y esto no es tan cierto La filig Cumple 35 años Ahorita ya hicieron Favor de tomarnos El cartel Poster Pero no siempre fue así En 1981 Hace 35 años Especialmente Ya aparece 35 filig Con un cartel maravilloso A veces olvidamos Que también La literatura No solamente Es el aspecto De las letras Ustedes recordarán Que cuando van A una librería Aparece la sección Infantil y juvenil De esas librerías Y en esas librerías Encontramos Sobre todo Para los niños Pequeños Libros donde Son muy visuales Recuerdan ustedes Que hay libros Que son más bien Imágenes Hay otros libros Que son Aportan 2, 3, 4 Palabras Y aparecen Más imágenes Porque la idea Y esto es muy importante Es que hay una relación Una hermandad Entre ilustrador Y escritor Esto no siempre ha sido así Lamentablemente Antes de 1981 Antes de que naciera La Filí Que fue una propuesta De la CEP Actualmente dirigida Por Conoculta No había libros Para niños Los pocos libros Que había Se tenían que comprar O se exportaban De España O eran libros cómics Que eran a veces De dudosa calidad O eran repeticiones Escritores Editores Autores No estaban muy interesados En el público infantil La Filí Fue importante Por esto Porque a partir De 1981 La Filí Estableció Que había una literatura Para niños Y para jóvenes Y ustedes recordarán Ya en la actualidad Puedes ir a cualquier librería Y vas a encontrar Siempre libros Para niños Y para jóvenes Si podemos tomar De nuevo el cartel Porque si me interesa Mucho eso La palabra La imagen visual Miren Lamentablemente A veces olvidamos Que hacer un libro No es cosa tan sencilla No solamente Es el autor Que escribe Miren que hermosos dibujos Que hermosos grabados No solamente Es el escritor Ahí va un viejito Acompañándonos Para los abuelitos Hay espacios En la Filí Para padres Y demás Hay talleres Para niños Está la biblioteca La mamá Que está también leyendo Los niños Y todo esto Hay una influencia francesa Porque Hoy está Mario Platicará también Un poquito de esto El país invitado En este caso Va a ser Precisamente Francia La importancia Que tenemos Es de que La visual Los ilustradores Tienen cabida Muy importante En la Filí Porque realmente A muchos grandes Ilustradores Han hecho Libros maravillosos Que podemos Conocerlos No solamente Por la palabra Sino también Por el dibujo Francia va a ser El país invitado Recuerden ustedes Que es porque Ahí tenemos Unos grandes autores Que lamentablemente Falleció Desaparecido En un accidente aéreo Que precisamente Fue el autor Del principito Ya casi Porque ya tenemos Poco tiempo Simplemente quisiera Retomar esto Mario Y demás Si vamos a estar Rapeando Vamos a estar Leyendo cuentos Esto es muy importante Porque la Filí Que está dando Grandes oportunidades A que los jóvenes No solamente A través del rap Sino a través De muchas expresiones Artísticas Puedan estar presentes En la feria internacional Mario Otra vez Rapeate Por favor Algo Bueno Antes de Finalizar Antes de finalizar Cada programa Vamos a hacer Una especie De dinámica Justo como A los cinco minutos Antes de finalizar El programa Voy a improvisar Para que vean Bueno La manera en que Se improvisa Y también Aprovecho para externar A toda la gente Todo el público Que nos está viendo Que nos manden Sus cuentos Sus composiciones literarias Sus textos Si tienen rimas Que nos las manden El objetivo Lo dijo el maestro Alejandro García Es promover la lectura No solamente La Filí Lo está haciendo También Aquí en Dejesmedia Lo están haciendo Nos abren espacio Para poder fomentar La lectura Con música No solamente va a ser rap Va a ser música En general Y Inventarlos Invitarlos Perdón a ustedes A que nos manden Los textos Que tengan Si apenas están Se les ocurrió Algo Que nos lo manden Que nos manden Sus rimas También Sí Eso es muy importante Qué bueno que dices Mario Porque digo Aprovechando que Mario Es un excelente rapero Y en mi caso Pues yo siempre Quise ser cuentista Poeta Y campesino Pues no Nunca se me dio Ninguno de los tres elementos Dice que soy ensayista Pues vamos a hacer esto Pero también nos gusta leer Nos gusta Compartir lo demás Efectivamente Mario Qué bueno que lo hiciste Esta mención Mándenos sus cuentos Mándenos sus poemas Los vamos a leer aquí Los vamos a comentar Vamos a No nos vamos a plagiarlo Tampoco vamos a hacer eso Pero sí vamos a leerlos Sí vamos a leerlos Con mucho gusto Porque a veces uno Cuando escribe A mí me empecé a escribir A los 17 años Yo escribía Pero no sabía Qué estaba yo haciendo Yo no sabía Que había escritores No sabía Que había gente Que se quedaba profesionalmente A escribir cuentos Novela Poesía Y a veces uno Hace textos Que son gritos de dolor Pero a veces hay textos Que son muy hermosos Que aquí comentaremos Que aquí leeremos Y como dice Mario Haremos dinámicas Porque también traeremos Libros de regalo Para que se puedan Ustedes llevárselo Y se complemente Con la biblioteca Que ustedes están formando En sus casas Mario Hay que rapear Así es Bueno vamos a Empezar En el cartel En la mesa En la mesa Y el cartel Está La próxima fecha Que aparece En la televisión Hoy estoy aquí Rapeando Con una improvisación Con la culta La filig 35 años de vida Ya lo hemos dicho Para los jóvenes Fue concebida Y hoy tengo El micrófono Y un anillo De cobra Estoy rapeando No porque el tiempo Me sobra Estoy rapeando Porque lo hago De esta manera Estoy rapeando En una nueva era Bueno dejemos De hablar de mí Hablemos de ustedes De todos aquellos jóvenes Que nos están siguiendo En las redes En YouTube En el Facebook Los espanté Así es como lo estoy haciendo Dime que sabes tú Mándenos sus textos Para poder comentarlos Aquí A donde no estás tú Para poder hacer dinámicas Regalar libros Regalar textos Compartir sus creaciones Y gracias a ustedes Por compartir Sus tiempos Con el hombre Que hace Las mejores No Pero sí Buenas improvisaciones Muy bien Bravo Y esto es muy importante Realmente Mario Yo quisiera Preguntarte Porque es un Un cuestionamiento Que nos ha servido Mucho para ti Para mí ¿Cómo se logra ¿Cómo se logra rapear? ¿Qué es lo que te ha permitido A ti? A ti personalmente Digo sé que hay mucha gente Y quiero aprovechar también Para mandarle saludos A la gente que nos ha apoyado Bastante El Mue Y el Cuervo Que siempre están ahí En el Tianguis del Chopo Y que realmente Agradecemos el apoyo Y si estamos aquí Ha sido porque Ellos nos han creído En nosotros El apoyo que han dado A la cultura Ellos son raperos De corazón Pero Mario La pregunta es En tu caso ¿Cómo se ha logrado Esto de la rapeada? Bueno yo empecé Hace 12 años Cuando aún era un polluelo A rapear Y empecé Con la idea De improvisar Y cómo lo iba a lograr Leyendo Hubo ocasiones En que sí me quedé Desvelándome Noches enteras Leyendo el diccionario Ahorita yo no me sé Algunos Ya se me olvidaron Algunos significados Pero eso Te da más cultura Más cultura Te va a dar más vocabulario Más vocabulario Te va a dar la oportunidad De buscar más palabras Que tengan La misma terminación En mi caso Fue así A lo mejor a otros Se les da de una forma Innata Y fluyen En mi caso Reitero Fue leyendo No compito en batallas Que es otra de las ramas Del rap Pero Algunos de los raperos Que batallan También te dicen Que leas Para que tengas cultura Reitero En mi caso Leí Para ser rapero Y lo combiné A la par Esto es muy importante Yo creo Porque Realmente la lectura Nos permite Adentrarnos en espacios En tiempos Digo Tendremos La oportunidad Si ustedes lo permiten Vamos a estar todos los médicos Con ustedes De aquí Al fin del ciclo escolar Para leer Vamos a hacer bastantes cosas Bastantes actividades Y es muy importante Mario Porque yo creo que la literatura A veces pensamos Que es una obligación Y creo que no La literatura Es un gusto Es un placer Estamos aquí Mario Yo por gusto Por placer Hemos logrado crear esto Pero a veces se ve tan sencillo Hacer el freestyle Tan fácil Rimar Que uno olvida Que es un proceso De creación Y yo creo que es importante ¿Te acuerdas que hiciste Un juego muy bonito Con los alumnos de primaria Que íbamos haciendo Bueno tú Yo estaba además viéndote Que íbamos haciendo El juego del ritmo Que es muy importante Porque la poesía Precisamente tiene ritmo Y esto es fundamental Así es Bueno Para Reitero Para improvisar Yo tuve que Que leer 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 Y seguir leyendo Y tener más cultura Y qué bueno que mencionan A los niños de primaria Precisamente Rabi Literatura Nace porque un niño Me preguntaba ¿Cómo es que la haces? Improviso Ah Este Pues sí pero ¿Cómo le haces? Leo Dice Ah pues es muy fácil Le dije ok Dime una rima Con la palabra impoluto Y su significado Y se me queda viendo Así como que Me estás diciendo algo Acaso Me estás ofendiendo Y en realidad Impoluto significa limpio Significa pulcro Al ver eso El chavito me dijo Oye pues es que ¿Qué significa? Le di el significado De una rima Por así decirlo Hoy vengo Con este tiempo Totalmente impoluto Blanco Limpio Pulcro Porque hoy no estoy Del utro Y tampoco sufro Y vamos a hacer Esta composición En este momento La improvisación Me detengo Así lo estoy haciendo Así estoy viviendo Me siguen grabando Yo sigo cantando Soñando Rimando Rapeando Muy rápidamente Haciendo de frente Así es como se hace Cuando la gente Lee Para ser Culta E inteligente Bien Y bueno Pues ya estamos A casi a punto De terminar Se nos acabó Este tiempo Pero solamente Por favor Queremos Invitarlos Que estén con nosotros El martes El próximo martes Y el próximo viernes Para que nos oigan Rapear Porque realmente Ustedes son el público Ustedes son la parte Que queremos Que estén con nosotros Y lo que hagamos allá Simplemente va a ser Un reflejo De estar con ustedes Y de mi parte Ha sido todo Muchas gracias Mario Y despedida Muchas gracias A todos los que nos están viendo Y reitero Si tienen composiciones Mándenlas Que el espacio Es para Y por ustedes Hasta luego Mándenlas Mándenlas Les voy a secundarias técnicas Por la superación De México Médico Médico Fue originalmente Los estudios Churubusco Que se ven películas De antaño ahí Ahí también estuvo La Cineteca Nacional Actualmente es El Centro Nacional De las Artes Donde va a estar La Feria Internacional Infantil y Juvenil La pregunta sería ¿Por qué tanto hincapié en esto? ¿Por qué tanto la mencionamos? Bueno En primera Porque es gratuita Esto es importante No cobra nada La entrada es completamente Gratuita Desde 10 Si ya les dio mucho gusto Aquí que sea gratuita Pues sí Realmente a veces Uno busca Y hay grandes oportunidades De que la Ciudad de México Ofrece en cuanto a museos Y demás De ser gratuitos Pero la Feria es gratuita Es de las 10 de la mañana A 8 de la noche Durante casi más de una semana Va a estar abierta la FILIG Va a haber actividades editoriales Va a hacer presentaciones Va a haber actividades artísticas Pero también Y lo más importante Y esta es la idea Que queremos agradecer aquí Que está relacionada Muy vinculada directamente Con los alumnos De secundaria Y también de preparatoria Porque está ofreciendo Grandes actividades Para que ellos lean Va a haber precios Módicos y demás Para que todos puedan saber ¿Qué más actividades artísticas Va a tener la FILIG, Mario? Bueno, recordando Que la FILIG Es del día 6 de noviembre Al 15 de noviembre Y va a haber cuentódromos Cuentacuentos Cuentacuentos Que van a contar Sus narraciones Pero de forma Como más teatral Va a haber titiriteros Va a haber teatro Va a haber noche de las estrellas Va a haber palomazos FILIG Les llaman Donde también No solamente a nosotros Nos invitan Hago mención de esto Porque para mí Es importante Compartir escena Con grupos Como Control Machete Que va a estar En el Palomazo FILIG Pioneros del rap Magisterio Jimbo y Bante Son los integrantes Pioneros del rap underground Va a estar Salón Victoria Va a estar Textex Va a estar Van a estar diversos grupos No solamente rap Es desde Todo tipo de géneros musicales Totalmente gratuitos Si tienen hermanitos Pequeños Llévenlos Porque también está La bebeteca Donde pueden acercarse Y también va a haber Ultimadamente Bueno en las últimas FILIGS Ha habido mucha Motivación Para que los jóvenes Acudan Me refiero a los jóvenes No a los chavos rucos Como yo A los jóvenes Adolescentes Para que lean Y también Bueno lo que estamos Haciendo Claro Esto es muy importante Y retomemos lo que es Canto y Palabra Y ya aprovechando que Mario Está aquí con nosotros Para empezar a rapear un poco Recuerden que el programa Va a tratar sobre la relación Entre la música Y literatura En este caso Quisimos comentar Hace ocho días Pudimos tener la oportunidad De estar con unos grandes padrinos Que nos iniciaron nuestro programa Este es el segundo que tenemos Pero también la idea sería Bueno ¿Por qué estamos tan interesados en esto? ¿Y por qué se dio el proyecto De rap y literatura? Comentando brevemente Nosotros venimos de la zona norte Donde también hay una secundaria técnica La secundaria 40 Si me falla la memoria Que está por Metro Potrero Y ahí realmente hay una escuela primaria Que tiene muchos años Una escuela llamada Emiliano Zapata Y ahí iniciamos Una escuela hermana La Jesús Romero Flores Un proyecto con alumnos de primaria De sexto año De que leen Pero también rapean con nosotros Para que ellos se den cuenta Que la música Y la literatura Siempre van a estar hermanadas No hay una distinción Entre ellas y demás Quisiera Mario Que te rapearas un poquito Aprovechando que estás aquí Nuestra famosa entrada Nuestra entrada De nuestro programa Porque eso es importante Para que también se den cuenta De que es realmente Que es difícil rapear Mario No solamente en aspecto Creo que es una profesión Muy muy completa Y que nos platiques también Cómo se puede rapear Mario Cómo se hace ese tipo de música Cómo es ese tipo de ritmos Bueno En mi caso Yo me dedico A componer canciones En la parte De textos En la parte Escrita Cuento con Dos productores A los cuales mando un saludo Mi productor de cabecera Richie Combs El cual me ha creado varios ritmos Y Iceman Que también últimamente He trabajado con él Y me ha acoplado Muy bien a sus ritmos Vamos a hacerlo a capela La entrada Dice así Esto es canto y palabra Le tracé un destino La literatura Mostrándote el camino Es plantar semilla Para leer la tierra Con tinta y papel Si la puerta se cierra Ser el detonante Suelen ser las ideas El detonador De lo que escribas Y leas Es tu voz quemadura Tu voz una quemadura En un bosque quemadura Tu voz que quemadura Refiriéndose a Si es o no difícil Rapear La última estrofa De la voz Es un nocturno De Villaurrutia El cual está hermanado Con nosotros Y el maestro Alejandro Nos va a decir Por qué Si es muy importante El poema Es un nocturno Es de un autor Llamado Javi Villaurrutia Javi Villaurrutia Perteneció a una generación De los años 30 Del siglo XX De la centuria pasada Llamada los contemporáneos A lo mejor Ustedes en sus clases Han ido a hablar de ellos Carlos Pellicer Salvador Novo Gilberto El famoso jarabe Nada que ver Con el jarabe tapateo De la actualidad Y hacia 1890 Estaba prohibidísimo El jarabe Porque Y aquí tenemos Aquilísimas compañeras mías Había una pequeña travesura Cuando tú bailabas El jarabe Se demostrabas El tobillo Y eso causaba Gran sofoco Para las buenas conciencias De la época También el baile Tuvo otros problemas Por ahí En 1890 Y tantos María Conesa Una actriz española Que estuvo aquí en México Conocida como La gatita blanca Tuvo el atrevimiento De Mario De por primera vez Enseñar La pantorrilla Entonces Canto y palabra Va a ser una Fusión De música De literatura En el cual Platicaremos De todos los elementos Y como diría Ya mi querido maestro Carlos Monsiváis Fallecido El secreto está En la mano izquierda Mario ¿Qué podemos platicar Entonces Sobre lo que Va a ser La FILIG Porque estamos Invitados en ella ¿No Mario? Así es La FILIG Es la Feria Internacional Del Libro Infantil Y Juvenil Que celebra 35 años De existencia Nace en el 81 Nace Bueno Se presenta por primera vez En el Auditorio Nacional No soy un experto En la historia De la FILIG Si hay algunos datos Más adelante Sabrán por qué Y vamos a estar Como lo dijo El maestro Alejandro García Presentando Tres conciertos Titulados Rap y literatura Que es la idea hermana De este programa Canto y palabra Las fechas Van a ser El martes 10 de noviembre A las 13.30 horas 1.30 en el foro 2 De la FILIG Dentro de la FILIG Y el viernes 13 A las 3.30 de la tarde Y a las 6 de la tarde En el Plaza de las Artes Ahí vamos a estar Rapeando Leyendo Contando Narrando Todo este Todo lo que tengan que ver Con las ramas literarias Bueno Las que mencionaban Y un poco de música Bien Y esto es muy importante Porque Qué bueno que están tomando El cartel La FILIG Cumple 35 años Significa que Como dice Mario Se creó en 1981 Originalmente estaba En el Auditorio Nacional Duró 2, 3 años ahí Y después se tuvo que mudar Por cuestiones de espacio Hacia la Hacia la Colonia Roma Pero era tanta La cantidad de gente Que asistía En la actualidad Existen más de 350 mil personas En estos días Que dura la FILIG Que se tuvo que mudar Y se mudó Al Centro Nacional De las Artes Donde actualmente está Cerca del Metro General Anaya Entre Tlalpan Y Río Churubusco Ahí se encuentra La FILIG Lo que fue Esto es canto y palabra Letras y un destino La literatura Te muestra el camino Es plantar semilla Para leer la tierra Con tinta y papel Si la puerta se cierra Ser el detonante Suelen ser las ideas El detonador De lo que escribas y leas Es tu voz que madura Tu voz una que madura En un bosque que madura Tu voz que quemas dura Muy buenos días Estamos en nuestro segundo Programa de canto y palabra Hace ocho días Para recordar Tuvimos la oportunidad De tener la presencia De la maestra Paola Morán Que fue la Es la directora De la Feria Internacional Infantil y Juvenil De la cual seguiremos Platicando un poquito hoy Porque creo que es uno De los grandes proyectos Que tenemos Para difundir la lectura Del cual se trata Este programa de canto y palabra Pero antes de continuar Quiero presentar a Mario Que siempre va a estar Con nosotros platicándonos Mario, ¿cómo estás? Buenos días Hola, buenos días Mi nombre es Mario Medel Ya me he presentado previamente Como en el rap Me nombro Phil Rothweiler Y pues bueno Estamos en este programa Canto y palabra Que es pensado en los jóvenes Para motivar A que lean más De lo que ya leen Muy bien Pues sí, efectivamente Y queremos también retomar esto ¿De qué se trata este programa? ¿De qué va a ser canto y palabra? Vamos a estar todos los miércoles Con ustedes De 11 a 11.25 20 minutos intensos En los cuales vamos a dedicarnos A leer Pero de una manera agradable ¿Pero qué vamos a leer? Bueno, vamos a leer Tanto cuentos Tanto poesía Tanto crónica Ensayo Leyendas Pero siempre relacionados Con la idea de la música El baile Hace rato Venimos también Del programa de radio El cual Es el programa hermano De aquí Porque se llama Igual canto y palabra Y en el cual Estamos platicando De que vamos a leer Desde la época prehispánica Porque en la época Espepicánica Se bailaba No solamente ritualmente Sino también Hay bailes de fiesta En Nueva España No era tan procliva La idea del baile Pero sí existía Por ahí un poco En el siglo XIX Existía Tówen Jorge Cuesta Y naturalmente Don Javier Villaurrutia Es un juego de palabras Porque realmente Si uno lee el poema Que es bastante largo Lo pueden encontrar fácilmente Ya por internet O en sus libros de texto También se encontrará por ahí El poema es bastante largo Pero al final Es un juego de palabras Muy bonito Es un juego de palabras Porque el poeta Juega con la idea De mi voz que madura En este caso La voz que va haciéndose añeja Mi voz que madura En este caso Serían los árboles Con la idea De que también son añejos Y la voz que quema La voz que se te va haciendo Como una ardiente llama Esto lo hicimos Jugando Mario y yo Con los niños de sexto año Y también se los propusimos A ustedes Porque es muy curioso Cuando uno hace Este tipo de juegos Los alumnos Lo que hacen es Les llama la atención La idea del ritmo Recuerden ustedes Que el ritmo Es uno de los elementos De la poesía En este caso ¿Qué sería la poesía? Son imágenes La poesía siempre Te va a dar una imagen No solamente la palabra No solamente la idea Del significado Sino también la idea De esa imagen Que te permite Mario se aventó Precisamente aquí A capela El poema de Quemadura Y esto precisamente Va a permitir Que podamos jugar Un poquito Con la idea De lo que sería El rap Pero Mario A ver Otro rap Por ahí Que tengas Bueno Ya que estamos Hablando de la Filig Les voy a dar Solamente Un adelanto Porque eso ya Lo van a poder Observar Cuando vayan A nuestros conciertos Dice así Dirección de Rafael Tobar y Teresa Treinta y cinco Velas y el pastel Sobre la mesa Carmen G. Moreno Y Gómez Pilar Pensaron a los niños Con libros Cautivar Uno nueve ochenta y uno Auditorio Nacional Se presentaba La primer Feria Internacional Del libro infantil Y también juvenil Aquel día Comenzamos a crecer Con la Filig Esto reitero Es solo un adelanto Ya lo van a ver Completo Nuestros conciertos Cuando acudan Y bueno Yo mencionaba Que sabía un poquito De la Filig Porque me tuve que aventar Doscientas cuartillas De un manuscrito De seiscientas Y ahí La vinculación Entre literatura Y rap Y esto es muy importante Porque a veces Uno piensa Que lo que ya uno vive O conoce Siempre existió Y esto no es tan cierto La Filig Cumple treinta y cinco años Ahorita ya decir Un favor De tomarnos El cartel El póster Pero no siempre fue así En mil novecientos ochenta y uno Hace treinta y cinco años Esa mente Ya parece treinta y cinco Filig Con un cartel maravilloso A veces olvidamos Que